A tan solo tres días del inicio del Mundial Sub-20 Femenino de Fútbol, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, una de las sedes de este certamen, fue oficialmente entregado con sus nuevas adecuaciones y una gramilla híbrida. En preparación para hacer la sede del Torneo Internacional Deportivo, se realizaron importantes adecuaciones en los camerinos y zonas médicas del estadio. Además, se construyó un nuevo puesto de mando unificado, que ofrece una mejor visual de todo el estadio, garantizando así la seguridad en el recinto. Por favor, vean cómo queda la cancha, cómo quedan las locaciones dentro del estadio, y que se den cuenta que eso es un gran logro del trabajo mancomunado que ha traído la FIFA con la ciudad de Santiago de Cali. Asimismo, se intervinieron cinco campos de entrenamiento para las selecciones participantes. Estos incluyen el Estadio de Palmira y Jumbo, y las canchas principales del Club Campestre, Club Farallones y el Club de la América. El próximo sábado, la Secretaría de Deporte dispondrá de un fanzone en el Boulevard del Oriente, para que los caleños disfruten de la inauguración de este Mundial. El San Fernandino es el segundo escenario deportivo con este tipo de césped en el país, dejando un legado para la ciudad y el deporte. Las entidades organizadoras invitan a caleños y vallecaucanos a apoyar y celebrar este Mundial Sub-20 femenino de la FIFA en paz y en familia. Informó Susana del Portillo para Noticinco, el noticiero de más trayectoria en el país.